¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-Peluso! Seguimos con Pepepepepeلuso Recuerden que estamos aquí Haciendo videos ya en la noche De hecho No he podido hacer videos Ya me fastidié Y si me han preguntado muchas cosas Pero llega un momento que ya me faturo Ya no quiero hacer videos Porque No, neto que Que ya llega un momento Que ya, ya, ya Ya, ya llega como todo fastidia ¿No? Este Vamos a hablar sobre lo que es La marca Luke De hecho Luke De hecho voy recomendando Pero ahorita look mis respetos, mis respetos para look tengo un montón de videos que me han preguntado pero look es la marca cara ahorita y hay cosas que no encuentro en otras marcas, voy a estar diciendo marcas buenas también en todo este mes vamos a estar haciendo los sustitutos de look, pero en esta cuestión del collarín que lleva del collarín hidráulico, valero collarín hidráulico, si se dan cuenta, si se dan cuenta este, este, este viene desde acá, desde toda la parte viene diferente, de hecho este es usado pero no tiene mucho tiempo porque fue el que les dije de que alguien me dijo tengo este reconstruido, te lo vendo no era un embrague reconstruido pero era un embrague de hueso y se me ocurrió metérselo, pues nomás duró como un año el embrague y pues es lo que tiene de uso, si se dan cuenta aquí no se ve la ceja y este está bueno, lo voy a dejar para un cliente u otra cosa que se me dañe, pero si se dan cuenta casi no tiene desgaste, que hace el collarín por medio del, este es el cilindro maestro que le manda la presión manda una presión hidráulica aquí llega, y este lo que va a hacer se dan cuenta, en su posición original debería de estar así con el embrague, lo que hace es empujar al embrague, a los resortes del embrague, que van a decir oye pelo, sabes que no son resortes si son unos resortes, pero tipo muelle son tipo muelle, y lo que hacen es empujar esos resortes para que la prensa pueda liberar al disco háganle en cuenta que el disco es el que transmite el movimiento hacia la caja, del motor hacia la caja de cambios en la cuestión de estándar esto solamente lo utiliza el estándar porque no me vaya a salir oye, pero es que mi transmisión automática no lleva ese, si no lleva esto porque esto es para un embrague o un clutch en esta circunstancia si se dan cuenta y obvio, vamos a quitar la caja si no la voy a maltratar si se dan cuenta al momento de empujar de empujar están las lainas y como están las lainas esto hace que gire que gire sobre la laina y no las dañe también aquí es necesario cuando tú lo montas ponerle grasa a base de níquel ahorita he estado viendo que en otros embragues están metiendo grasa a base de litio pero recuerden que la de litio se calienta se chorre y hace su relajo y aquí de hecho los buenos collarines así de este tipo les digo que viene todo completo la parte o vienen también aquí pero luego 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 se ven no recomiendo collarines baratos y de hecho de esta no hay mucho collarín que tú puedas decir y yo nomás encontré como tres marcas que se venden sueltos sueltos nada más porque ejemplo me van a decir oye pero si el kit peluzón si el kit si el kit viene completo no en el de agencia en agencia en el embrague de agencia que es el chulo pero se va de volada venden el embrague y aparte el collarín pero el collarín de agencia está super pasado de listos ahorita anda de andar como por tres mil pesos el motorcraft y recuerden el embrague look todo completo con collarín está ahorita alrededor de dos mil setecientos pesos en promedio a tres mil pesos que si subió bastante y de hecho por eso vamos a subir el video de otro embrague para la courier que lo usamos y la iconielka que es el mismo embrague que llevan el mismo collarín hidráulico vamos a subir ese video para que tengan alternativa de compra pero por lo mientras papi look es el padre pero ya tiene competencia y lo vamos a mencionar la competencia buena porque resulta que otra agencia automotriz hizo unos embragues para estas unidades que de hecho no mal lo manejan les vuelvo a repetir lo que es la ranger también la ranger también la full ranger la utiliza usa este embrague este collarín el forca el icon y la ecoesport en cuestión y me van a decir oye pero la ecoesport que onda peluso esa lleva chicotes igual que el fiesta first si lleva chicotes pero llevan este embrague ese embrague fue como que el universal para todos de ford fue lo padre no lo utiliza otra serie que yo lo que yo sé porque si no aparecería no o sea en la caja de tanto 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 y tanto tanto lo puedo usar o cuando nos solicitamos a las tablas nos metemos en las tablas aquí en la computadora nos diría que es para tal unidad de hecho este nada se fija con tres tornillos son como 10 por lo que me recuerdo pero no va mucho no lleva mucho apriete pero recuerde limpiar siempre la caja que lo van a montar ahí en la parte de la caja y checar que no tenga fuga porque si llega a tener fuga la parte del candelero o sea donde entra la flecha pues vas a contaminar el embrague y va a ser un relajo que al final de cuentas si es poco aceite el embrague no se llega a patinar tanto pero si lo estás molestando y no es su óptima operación ejemplo ahorita yo que le cambié el embrague y le metí uno bueno a la camioneta no pues mis respetos o sea les puedo decir que le eché 300 pesos con el tanque vacío vivo en Ecatepec Centro y me fui hasta Iztapalapa donde se cayó el metro ahí en línea 12 creo que la 12 si la línea 12 me fui hasta allá y regresé con los 300 pesos y todavía me sobró porque subió un cuarto el tanque de gasolina y todavía regresé con un octavo que es un octavo para los que no saben la mitad del cuarto o sea no me gastó nada y ahorita pues me fui a dar vueltas ahí con la famosísima estrella no fui con la Carmela hoy fui con la estrella a dar una vuelta me invitó a tomar un café y pues fui la verdad o sea metiéndole y era lo que yo les decía a muchos metiéndole las piezas adecuadas a la courier a la four courier y a todos los que nos siguen de la I con del K no tienen problemas lo único que si a mi del K saliéndome un poco del tema que no me gusta es de que si le metes a rancones a cada rato se te lleva los soportes no se porque pero están bien chafas esos soportes porque igual también la courier tiene ese problema de soportes pero ya hicieron el mejoramiento y me van a decir oye pero pero si la courier no me da lata pero recuerda que el soporte el soporte del lado de la batería es el que más da lata lata ahorita lo bueno es que han sacado mejores han mejorado las refacciones porque yo si se los decía hermanos busquen y se dan cuenta este dice Alemania que este esto es de Alemania pero la neta la neta yo digo que es chino porque imagínense aquí viene en chino y yo como se los decía ya no hay nada 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 que hagan en Alemania si no lo mandan a manufacturar en China y después lo arman en Alemania y ya en ese proceso pero bueno yo que les puedo decir la cuestión es de que también de chinaderas a chinaderas hay y en esa cuestión Luke si la verdad mis respetos para la marca y de hecho se me hace raro que no tenga el código debe de tener un código IQ esta caja para que nos manden al enlace de la página de Luke de hecho les digo que ahorita yo estoy en cursos aquí de tomando cursos de nuevos embragues y todo eso ahí les dejé en el canal del taller del peluso andando vámonos al canal nos metemos en face y le ponen el taller del peluso andando ahí de hecho ahorita ya de hecho ustedes también pueden tomar los cursos que estoy tomando vámonos le ponemos el taller el taller ya se quiere quedar esto sin pila ya ahorita vamos a dejar cargando y vamos a subir videos el taller el canal del taller del peluso le ponemos si se dan cuenta este es el sustituto del embrague de la página que les decía ay estas tonterías quien las sube me que que para que les digo ah si Juan el mecánico ahí esta Juan el mecánico y si se dan cuenta viene como ZF la marca pero no es ZF ya me fui para abajo y lo que odio de estas cosas pero aquí de hecho igual vienen esta fábrica está haciendo embragues muy buenos es la que suministra otras marcas automotrices de agencia y pues aquí pueden tomar cursos por esta página que la subí en el taller del peluso andando para los mecánicos y para que tú puedas encontrar las aplicaciones de las refacciones que puedes hacer que no puedes hacer y mañana al ratito voy a estar hablando de los embragues y más de esto pero bueno por lo mientras ya hablé del collarín hidráulico y de hecho este este cuando falla no es de que deje desactivar puede dejar desactivar pero ya que esté bien amolado porque se se botaría se desharía y se botaría pero normalmente cuando ya comienza a fallar este este collarín como va girando imagínense que escándalo y es cuando a veces el coche lo tienen neutral o lo tienen sin pisar el embrague y como está girando suena bien feo y cuando le meten la velocidad y lo sueltan ya